A nivel nacional, la brucelosis caprina está distribuida de una manera no homogénea, por así decir. Y entonces tenemos zonas con bajas prevalencias, o sea, baja cantidad de animales infectados, y zonas con alta prevalencia, que son las zonas preocupantes, porque esta enfermedad no solamente afecta al caprino, sino que afecta al ser humano. Nosotros allá por el año 2005 hicimos un relevamiento sectorizado de toda la provincia de Mendoza, en un trabajo entre la provincia y el INTA, y ahí lo que vimos es que la zona norte de Mendoza, por ejemplo, tenía mayores prevalencias que la zona sur. Nos sirvió bien para zonificar y para armar un programa. El proyecto básicamente planteaba la vacunación masiva durante 10 años de todos los caprinos de la provincia de Mendoza. trabajando con una alternancia porque no alcanzaban los medios, digamos. Entonces lo que hicimos fue, un año se trabajaba en el norte de Mendoza y otro año se trabajaba en el sur. Y así se iba alternando. Entonces todos los años, año por medio, se volvía a vacunar en la misma zona. ¿Para qué? Para darle una dosis de refuerzo a animales que ya habían vacunado la primera vez, y para darle su primera dosis a animales que habían nacido en el intermedio, digamos. Y entonces, bueno, entre el año pasado y el anteaño, llegó el momento de evaluar ese programa. Lo que hicimos fue volver a muestrear establecimientos que habíamos muestreado en el 2005 y 2006. Y la sorpresa agradable fue de que, bueno, que se logró bajar casi en un 70% la cantidad de animales infectados en la provincia de Mendoza.